Es el primer equipo, después de la revolución, que participa en un torneo en los Estados Unidos. Es un cambio muy brusco para este niño, ese niño de barrio, que todo para ellos fue una primera vez. Es la primera vez que ponen un avión, una primera vez que vengan a este país. Una primera vez que se han sentido estrellas, porque ellos se han sentido estrellas. El campeonato se gana cuando se termina aquello y yo me pongo la medalla en el primer lugar. Esto lleva una disciplina porque le dimos un break ayer. ¡Acabaron! Que nunca se ve convencido. Un muchacho que no ha trabajado nunca, a pesar de que ha sido otro país, hizo otro traje. Echaz bonito, tenía el estilo. El equipo lo que pasa es que quiere ganar. Si quiere, tiene fuerza. Es una de las grandes motivaciones que tiene todo atleta cuando empieza a jugar pregúr. Estamos muy contentos por las cosas que estamos haciendo con los niños. Bueno, siempre estamos a la disposición para ayudar a los jugadores, es lo que son. Espero que marquen un camino y una apertura entre los dos países. Cuando a mí me preguntan si vale la pena seguir trabajando a favor de un futuro para Cuba, siempre digo que sí. Y cuando me imagino ese futuro, me imagino a estos niños. Perpetuar los errores que nosotros hemos cometido desde 1952 los cubanos, donde nos hemos visto como enemigos y donde nos hemos estado matando, cuando creemos que el otro no tiene razón, en algún momento tiene que terminar. Y tiene que terminar por estas criaturas. Esta es una historia de un grupo de niños que se unieron y vinieron aquí a cumplir un sueño precioso, el sueño de jugar pelota aquí en la Yuma. Y lo vinieron a hacer. Y este documental recoge esa historia de esas criaturas que lograron soñar y ver sus sueños convertidos en realidad. Ojalá que hay otros niños que lo puedan hacer. Tenemos aquí con nosotros a Alfredo Dureta, director de este documental precioso, y a Laine Cabrera, productor asociado. Los gronos, gracias por acompañarnos. Yo me emociono viéndolos, porque pienso que estos son, no los niños del presente, sino también los niños del futuro, que puedan cumplir sueños tan elementales, que lo puede cumplir un niño de cualquier lugar, de jugar pelota. Es decir, bueno, además de jugar pelota, puedo ir a jugar pelota a los Estados Unidos o a otro lugar y disfrutarla. Sí, efectivamente. Para nosotros ha sido una tremenda experiencia también poder haber contribuido con un granito de arena en esos sueños hechos realidad. Ese es, yo creo que es nuestro principal orgullo. Las caras de estas criaturas, te tenían que conmover, ¿no? Ante las cosas que veían. Muchísimo. Imagínate. Porque estos niños vienen de Cuba y van para Orlando. Sí, vienen de Cuba, son niños de barrio, son niños que de hecho quedaron fuera del equipo de La Habana, de la selección de La Habana, y armaron un equipo entre ellos, los padres y su entrenador. ¿Qué fue el año pasado? El año pasado, hace exactamente un mes que vinieron, el 4 de julio, celebramos el 4 de julio precisamente en Disney, así que imagínate. Y bueno, vinieron, se sintieron muy a gusto, también tuvieron la experiencia de conocer a niños de aquí, de Miami precisamente, que también jugaban béisbol, y entre estos niños y los habaneros, que así se llama el equipo de ellos, se desarrolló una amistad tremenda entre los tres. ¿Cómo lograron? Alain, ¿cómo lograron la invitación para venir aquí a Estados Unidos a estas criaturas? Bueno, yo me incorporé a la producción desde aquí, una vez que el documental había estado terminado, pero estaba al tanto de todos los detalles, y fue bastante interesante porque hubo uno de los niños del equipo que no logró la visa para venir, hablando de las visas, de la parte del visado, pero después intentaron una vez más y sí la lograron conseguir, entonces fue una alegría para el equipo. La parte de la invitación fue de hecho un esfuerzo increíble, porque fue primera vez que un equipo decide por cuenta propia formarse, y además de eso, aplicar, o sea, solicitar que los inscriban en un torneo en Disney, y el equipo de Disney, del torneo, fue muy feliz de tener un equipo cubano, y el recibimiento fue muy feliz. Pito Obreo, un gran pelotero cubano, fue una de las personas que también jugó un papel importantísimo, en que este sueño se materializara. Vamos a aquellos que se acuerdan de Pito Cabrera, lo van a recordar, y vamos a escucharlo a él precisamente hablar de este tema. Es lo que somos, y bien agradecido de la vida por que estén aquí junto a nosotros. Soy el mismo guajiro que salió de más tiempo, soy el mismo guajiro que salió de cruces, soy la misma persona que siempre jugó en Cienfuegos, y soy la misma persona que siempre jugó por el Team Cuba, y que siempre estamos a la disposición para todos. Espera Pito Obreo, Alfredo, ¿cuándo van a presentar este? ¿Lo presentaron ya en Cuba? Lo presentamos en la fábrica de arte en Cuba. ¿Qué es la fábrica de arte para beneficio de los clientes? La fábrica de arte, yo creo que es uno de los espacios culturales más importantes que hay en Cuba. Estuvo, todos los artistas van a la fábrica de arte, incluso Michelle Obama también estuvo. Se diría que es el lugar ahora mismo más culturalmente, más llamativo de La Habana. ¿Y lo presentaron ahí? Lo presentamos ahí. ¿Cuándo lo presentaron? Ahora, cuestión de tres semanas. ¿Qué tal el seguimiento? Bueno, fue grandísimo. También, ¿qué pasa de que el documental no se ha podido presentar todavía en las salas de cine? Claro. ¿Piensan en colocarlo en las salas de cine en Cuba? Esperamos que sí. Esperamos que cambien un poco las mentes de algunas personas que no han estado de acuerdo, y esperamos que sí se pueda presentar en las salas de cine en Cuba. Bueno, antes de pasar a ti, que sé que quieres decir algo, pero vamos a ver qué dijo Julesky también de esto que está sucediendo. Pásalo ahí, Miguel. Nunca se ha convencido que cada vez que le pase algo en el terreno, momentos difíciles, que le van a pasar, ¿no? Son situaciones que se le van a presentar. ¿Qué cosa más linda? Cuando los niños vieron el documental, ¿cómo se sintieron? Bueno, precisamente Alfredo estaba ahí con ellos en la premier en la fábrica de arte. ¿Fueron todos? Sí, sí, fueron todos. ¿Han sido jugando pelota? ¿Los habaneros sigue funcionando? Sí, sí. ¿Han mejorado jugando? Son buenísimos. Ahora tengo que decirles, creo que es uno de los equipos más fuertes que hay en La Habana actualmente. Están tratando de venir a algún otro evento. Sé que van a participar en uno en Dominicana dentro de poco y están tratando de venir. Hay algunos de ellos que van a venir y van a estar para la primera aquí en Familiar. Ahí lo estamos. Dime una cosa, el documental, ¿dónde lo van a poner y cuándo? Mañana miércoles 29 de junio a las 8 de la noche en el Flamingo Theater Bar en Brickell, en el Four Ambassadors. En el Four Ambassadors. Las puertas abiertas desde las 7 y media de la noche y son todos los interesados invitados a unirse con nosotros. Va a estar muy bonito el evento. Qué bueno. A los dos muchísimas gracias. Un trabajo. Gracias a ustedes por tenerlos acá. A Alfredo Ureta y a la INE Cabrera. Gracias a los, un verdadero placer. Gracias. Qué lindo, ¿no? Y ojalá que los niños de Cuba, los niños de Venezuela y los niños de tantos países que están pasando tanto trabajo, para este tipo de sistemas, pues puedan hacer sus sueños realidad. Y ustedes, sin lugar a dudas, han puesto, no un granito de arena, han puesto mucho para que eso se haga realidad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Regresamos. Regresamos.